Estás escuchando el chiste de la política, se viene 10% 2.0, quieren sacar de nuevo platita de las AFP, de los fondos de pensiones. De hecho, se espera que para el día miércoles comience esta discusión. Yo revisé la tabla de la Cámara de Diputados y aún no está en tabla, pero todos creen que va a instalarse para el día miércoles. Bueno, este nuevo proyecto de reforma constitucional que busca habilitar nuevamente a los cotizantes de las AFP para efectuar un segundo retiro de sus ahorros, está siendo impulsada por la diputada y ahora figura presidencial del Partido Humanista, Pamela Giles, la abuela. La parlamentaria instó a la ciudadanía a apoyar la propuesta porque advirtió que nos van a decir que se va a incendiar Chile nuevamente, que no corresponde un segundo retiro del 10%, pero la abuela va a seguir insistiendo en conjunto con todos ustedes. La Pamela Giles la tiene re clara. Dijo que es absolutamente necesario que todos ustedes sigan conversando, presionando a sus parlamentarios, a las autoridades y a los medios de comunicación para que esta sea una tramitación rápida. Dijo, ya el primer retiro significó no solamente un alivio para las familias que hoy día sufren hambre y cesantía, sino que además una reactivación interesante de la economía global del país. Yo necesito que se escuche con mucha fuerza la voz de todos ustedes, dijo Pamela. Además, la diputada se atrevió a estimar una fecha en la que podría estar disponible un eventual retiro de este nuevo 10%. Dijo que es altamente probable que podamos llegar a la Navidad con este segundo retiro del 10% en sus bolsillos. Sobre este tema, por supuesto, habló el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien hace un tiempo atrás, se acuerdan, cuando salió el primer 10%, dijo Uy, qué bueno, reactivó la economía, fue súper bueno el 10%, mira tú. Bueno, ahora se demostró totalmente contrario a este nuevo retiro. Dijo que los fondos previsionales no se pueden usar como cajero automático. Te leo lo que dijo. Si es que nosotros le echamos mano ya al primer 10%, eso ayudó a activar un poco la economía, porque activó el consumo doméstico, pero es a costa de las pensiones y sobre todo de las personas más pobres. Si seguimos haciendo uso de esta solución, entonces lo que vamos a hacer es volver a perjudicar las pensiones. Con respecto a lo contingente, dijo, el gobierno ya ha planteado algunas soluciones que son significativas, por lo que yo pienso que no es una buena idea volver a utilizar, como si fuera un cajero automático, el retiro del 10%. Otra persona que se refirió a esto fue la ministra del Trabajo, María José Saldívar, la Cote Saldívar. También habló sobre este segundo retiro de las AFP. Te leo lo que dijo la ministra. Tenemos personas que ya no tienen ninguna posibilidad de retirar más, y eso es algo que hay que tener presente. Lo segundo es que llevamos años buscando mejorar las pensiones en nuestro país. Retirar fondos, lo único que tendrá como consecuencia en el mediano y largo plazo, es la disminución, el monto de las pensiones, y eso es algo que tenemos que tener muy presente. Dijo, es absolutamente contradictorio que todos los sectores estemos trabajando en mejorar las pensiones y al mismo tiempo estemos usando esos recursos para otro fin. No le gustó para nada tampoco a la ministra. Oye, pero la abuela, la Pamela Giles, la diputada, tiene un verdadero regimiento de personas que apoyan esto. En redes sociales tiene un montón de gente que la sigue y la apoya. Así que vamos a ver qué pasa entonces. Y el miércoles hay que estar atento entonces a la Cámara de Diputados. Ahí lo más probable es que empiece a discutirse esto. Esto es el chiste de la política. Estás escuchando el chiste de la política videos diarios con noticias resumidas en solo dos minutos. Y para quienes se unan como miembros VIP del canal, tendrán agradecimientos en pantalla y un directo exclusivo semanal con un resumen noticioso. Suscríbete y únete a la comunidad del chiste de la política. ¡Suscríbete y únete a la comunidad del chiste de la política!